¿Qué tal amigos? Tengan muy buenos días. Hoy quería comentarles una noticia que aparece en la portada del periódico La Nación. Bueno, y me parece que es importante que a raíz de lo que se menciona en ese artículo, cuyo título es Controversia entre el vicepresidente electo y la diputada Pilar Cisneros, evidentemente ambos del mismo partido, del Partido Social Democrático. Una demostración más de las sutilezas, de los, ¿cómo llamarle?, de los subterfugios, de los subterfugios que utiliza la prensa en esta etapa inicial, incluso en donde no se ha dado la transición de poder para mostrar que podrían haber diferencias entre, y diferencias importantes entre lo que es el equipo de gobierno, en este caso doña Pilar, como jefa de la fracción legislativa del Partido Social Democrático, y el vicepresidente electo, cuya función será la de coordinar el equipo económico. Y la controversia sugiere, o viene, más bien proviene de una expresión utilizada por doña Pilar, en donde dice Costa Rica es un país que está quebrado. Y el vicepresidente le responde que Costa Rica no es un país que está en quiebra. Como lector, con algunos conocimientos económicos, lecturas que he hecho, trabajos con algunos colegas de la Universidad de Costa Rica, y conversaciones frecuentes, lecturas, por supuesto, y la realización de los cursos iniciales de Economía, yo les puedo decir que es una sutileza, porque encontrar diferencias entre ambos conceptos es complicado, es complicado. Si hablamos, digamos, en términos de un funcionario internacional, como lo es el doctor Brunner, claro, para él, el concepto económico deriva de los organismos internacionales, y él tendería a ver el concepto de un país quebrado, cuando los organismos internacionales, y notablemente el Banco Mundial podría ser, o el Fondo Monetario Internacional, declaran un país en lo que se llama en default, es decir, en incapacidad para hacerle frente a las deudas. Entonces, digamos que es como un asunto de a qué público le habla uno. Bueno, si el señor vicepresidente asume que el lenguaje que él tiene que tener por su cargo de vicepresidente, y porque se le encarga el equipo económico, entonces el concepto de default sería el que mejor sea de Cuba para explicar si Costa Rica está o no en esa situación. Y él sostiene que Costa Rica no está en estado de default. y eso es bueno, eso es bueno saberlo, porque eso es lo que ha permitido que la administración anterior haya iniciado las negociaciones con el Banco Mundial, y eso ha permitido que el gobierno haya ya recibido dos desembolsos, la actual administración, Alvarado Quesada. Cuando Doña Pilar habla de que el país está quebrado, está hablando para nosotros, los costalicenses, y cómo no va a estar el país quebrado, digamos, en el buen sentido que lo decimos nosotros, que no lo decimos con la precisión quizás económica, pero la mayoría de nosotros está quebrado. Estaba revisando los datos, digamos, nuestros datos, nuestros datos. Un 41% de los costalicenses está endeudado con las tarjetas de crédito. Y creo que ese dato, digamos, habría que revisarlo, porque yo creo que en estas condiciones de pandemia el número de población con deudas, y ayer también lo veía justamente por televisión, el número de remates de propiedades, el número, digamos, de endeudamientos y de embargos salariales se ha multiplicado en estos últimos años. Hemos tenido que embargar nuestras propiedades, hemos tenido que solicitar préstamos para tener dinero en efectivo. y evidentemente eso ha empobrecido, digamos, a los sectores ricos y a la clase media y en muchos casos no le ha permitido a los sectores populares tener acceso a préstamos. Sencillamente los bancos no le prestan a los sectores populares. Entonces ha habido un empobrecimiento general, digamos, del país, que hay que verlo dentro de esa expectativa de la expresión que es un país que está quebrado. Estamos quebrados personalmente. Uno lo dice muy frecuentemente entre los amigos. Estoy quebrado, estoy quebrado. Puede significar para nosotros, pues estoy mal económicamente, estoy limitado de fondos o los fondos que tengo, mi sueldo está comprometido, está muy comprometido. O me alcanza apenas para pagar el cotidiano, mis obligaciones con mis hijos, con mi familia, con a quienes les adeudo dinero. Pero, por ejemplo, si nosotros tomamos las estadísticas reales de Costa Rica, andamos por un 26% de población declarada pobre. Bastante alto. Digamos, es un problema histórico de la sociedad costarricense, pero es un problema también que se ha acrecentado en estos últimos años. Entonces tenemos un 26% de población que es pobre, pero además tenemos un 6% de la población que vive en extrema pobreza. Y ya cuando decimos extrema pobreza es la absoluta incapacidad para poder vivir en una vivienda y para poder llenar las necesidades diarias de la alimentación, el vestido y la higiene. Y como yo vivo mucho en la ciudad de San José porque tengo un negocio en una librería en barrio en barrio Luján, en la entrada de barrio Luján, todo eso que esa locura de Johnny Araya de ponerle a eso barrio chino porque no lo es, pero bueno, eso no es el tema. En ese sector, por ejemplo, hay una ONG que tiene un albergue para indigentes y yo, ese albergue abre a las seis de la noche para dormir y yo le puedo decir a ustedes que desde los inicios de la tarde, desde la una de la tarde, la gente empieza a merodear todas esas cuadras para estar cerca del lugar donde tiene que ir a luchar para conseguir un campo para poder dormir y entonces ahí pasan la noche, tienen cobija, están al abrigo para no dormir a la intemperie en esta etapa en que viene de comenzar la estación lluviosa en un país por cierto muy, 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 muy lluvioso. Entonces, digamos, ¿qué tiene que ver todo esto con las dos perspectivas? Bueno, la perspectiva del vicepresidente economista y encargado de la coordinación del equipo económico hace bien en decir que el país no está en default pero que tiene una situación económica delicada y claro, esto es porque en el fondo del asunto lo que nos interesa es que el mundo y los organismos internacionales sobre todo no sepan digamos a cabalidad esa situación porque si nosotros nosotros nuestros políticos y ya hoy día Doña Pilar aunque no lo quiso nunca ya hoy día es una política costarricense y está inmersa en la política creo que con los días irá aprendiendo a que ese tipo de declaraciones no se dan sin embargo yo tampoco las veo pecaminosas porque ella está en una conferencia hablando con periodistas donde hay también gente que la está escuchando y está la gente de la nación que está esperando el primer resbalón para ponerlo en primera página pero yo creo que tomando las dos expresiones en el buen sentido cada uno tiene razón cada uno tiene razón si tomamos en cuenta que están dirigidas a públicos distintos entre costarricenses entendemos que estamos muy mal económicamente no es solo producto de esta administración hay un acumulado histórico Costa Rica ha sido un país subdesarrollado o en vías de desarrollo somos un país pobre y como como decía la 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 el eslogan del partido que que a mí me parece que era muy significativo y no solo somos un país pobre es que nos han empobrecido y nos han empobrecido evidentemente quienes han atacado los fondos públicos la corrupción que se ha generado desde el aparato del estado y en el cual eso sí el partido social democrático no tiene nada que ver en esto porque es un partido nuevo esta es una tarea que le correspondió a los partidos anteriores a todos los viejos partidos anteriores les ha correspondido tocar los fondos públicos y notablemente aquellos que gobiernan aquellos que gobiernan en donde ha habido evidentemente un ataque despiadado a los fondos públicos que lo hemos visto en la última administración en el caso de los alcaldes y lo hemos visto en la construcción de obra pública pero todo esto nos sirve para irnos entendiendo también en el sentido de en qué condiciones y eso lo hablará el presidente ya en la mañana vuelve a presentar un grupo grande de presidentes ejecutivos y los ministros faltantes y será parte del discurso digamos de el día de apertura ya el 8 de mayo en qué condiciones se recibe el país que eso es muy importante que sepamos en qué país nos hereda la administración anterior y en eso también tenemos que tener a veces esa visión histórica que es importante es decir es un país pobre que lo han seguido empobreciendo lo han seguido empobreciendo todas las acciones las acciones de corrupción lo han seguido violentando todos aquellos que facilitan las actividades ilícitas de introducción de productos que no pagan los impuestos el contrabando y quienes están en el negocio de las drogas e introducen capitales sucios y buscan lavarlo a través de actividades económicas todos esos factores digamos condicionan una economía muy inestable y todo eso tiene un impacto negativo en los niveles de vida de los costarricenses en la inseguridad y la violencia callejera y en el estado general de empobrecimiento en que nos encontramos entonces a mí me parece que si la nación quiso hablar de ese tema debió haberlo hecho con muchísimo más seriedad no buscando digamos no buscando culpar a los nuevos representantes porque ahí es donde está la falla la falla está querer desde un principio tirarnos la responsabilidad de que las condiciones del país son así porque así las recibimos y eso no se vale eso no se vale porque la nueva administración justamente lo que viene a hacer es a enderezar ese camino de este país que como lo decía muy bien don Rodrigo no es que sea un país pobre es que lo han empobrecido más de la cuenta con el gran problema de que muchas de esas riquezas la sacaron ya para Estados Unidos y para los bancos internacionales offshore esos que están en esos pequeños paraísos fiscales y que esos dineros nos hacen falta para alentar esta economía costarricense entonces quería presentarles ese tema hoy para que reflexionemos y para que vayamos afinando el sentido de la responsabilidad de lo que se dice de la responsabilidad de lo que se dice de la responsabilidad de lo que se escribe y finalmente de lo que llamamos libertad de prensa la libertad de prensa no debe ser un libertinaje que le permita a los periodistas decir lo que les dé la gana solo porque tienen acceso a un medio de comunicación que les publica sus columnas que tengan un muy buen día y seguimos en esto nos veremos mañana en la entrega de nuevos nombres que componen el gabinete y seguimos en nuestro trabajo cotidiano feliz día para todos que no no ¡Gracias!